Hoy varios estudiantes normalistas entregaron propuesta alterna para mejorar la formación de maestros. Este día estudiantes de varios institutos normales entregaron a diputados en el Congreso una propuesta alterna para mejorar la formación de maestros en el país. La iniciativa incluye una serie de aspectos integrales, manteniendo el número de años a estudiar. Seguimos manifestando que queremos magisterio en tres años en el nivel medio. Queremos que a los maestros se les capacite en su área específica y que no un profesor de educación física venga a impartir matemáticas o sociales. Por su parte, miembros de la Comisión Educativa del Legislativo se comprometieron a entregarla a la Ministra de Educación, recordando que se aplazó su implementación. Que en el criterio de varios miembros de la Comisión debemos de tomarnos el tiempo suficiente, este y posiblemente el otro año, para hacer un trabajo importante en materia de la nueva propuesta de formación de los docentes a nivel inicial en Guatemala. Con ello se espera que la propuesta sea tomada en cuenta por la Mesa Técnica de Formación Inicial Docente, al contar con el respaldo de la Universidad de San Carlos. No se trata de mantener las escuelas normales tal como están ahora, se trata de cambiarlas, modificarlas. ¿Y cómo se va a modificar? A través de un enfoque que genere un nuevo currículum en las escuelas normales actuales. Pero ese enfoque curricular tiene que estar conectado al enfoque curricular que las universidades deberían plantear. En los próximos días se espera conocer la respuesta final sobre la controversial reforma educativa. Por el respeto a la vida, Telediario, Información Actual.